¿Y saben quién llegó? ¡La Mega Banda! ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el insano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el insano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Un gusano se mata Si, se mata así Se mata así ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Pueltas! Y cómo se mata el gusano Un gusano se mata Así, se mata así ¡Pueltas! ¡Pueltas! ¡Muere! 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 ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el sano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¡Qué cosa! Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Va atrás! ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Va atrás! 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 Aplausos